La carne es el elemento folclórico de las medidas, creo que es la que tiene el menor peso sustantivo, pero que como es muy afina a nuestra cultura, obviamente es noticia. Este tipo de cortes, el asado, el vacío, el matambre, como excedente de exportación, limita a que únicamente sean los frigoríficos exportadores, y fundamentalmente los grandes frigoríficos exportadores, que puedan poner este producto en el mercado. La empresa está poniendo prácticamente al costo el producto, y está sumando 5.000 kilos por semana al acuerdo nacional, porque yo creo que lo bueno de este proyecto es que las empresas de carácter voluntario se pueden ir sumando. Yo tengo que ser honesto, decirle que sí sería mentirle a los jujeños. El grueso del abastecimiento de carnes en Argentina es realizado por frigoríficos y mataderos que atienden el consumo, que no son exportadores, que comercializan a través de medias reces. Entonces, es muy difícil que este tipo de producto llegue a aquellos lugares que están alejados de donde hay un frigorífico exportador. Lo importante de haber incorporado la carne es que se está colocando un producto con un precio que no es de mercado en el mercado, que va a servir de referencia. Gracias. 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 Gracias.